Porque si... Esos errores normalmente son por eso Porque los marchan ¡No! ¡Hue puta! ¿Qué pasó ahí güedo? Piro ahí amantando ángulo ¿Ya se movió? Sí, ya se fue Me miró el drone Se fue hacia azul O sea, ni porque lo agarre del light Ah pues, es posible Ah no, todavía no Ya, ya puede, ya puede Ah no, ya no ¿Qué hizo el compañero? Entonces, ¿qué botas? Ahora sí Chimba Me acabo de botarlo un poquito más arriba Para que cogiera a los 3 El DJ Hay uno a la izquierda también No No No, no ¿Pero yo? En agua hay uno Muerto ya No, no, no No, no, no No, no No, no Planto, planto ¡Auxilio! ¿Qué es el munición? ¿No queda un enemigo? ¡Miren! 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 Estamos compañeros está detrás del escritorio no me digas que está detrás de la bomba está detrás del escritorio detrás del mirar esta es su opinión, creo que puedes matar no más no más mal parado vamos vamos casi que no what 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 the fuck está en agua pilas pilas ¿qué? Michael Mann literalmente ¿dónde estaba yo? solo queda una libra está solo detrás de la bomba ¿de acuerdo? efectivamente traslaba uuuh no se fue el que me mató a mi entonces bien sí sí, eso estaba avisado estaba avisado 15 segundos ¿se alcanzan a dar la vuelta? no creo sí, por aquí sí no tengo visual de nada vas a ciegas ¿qué es? no tengo que ver faltan 15 segundos ay hay muchas de las guerrillas han muerto en el combate ¿me los van a dar a la izquierda? que lo van a dar a la izquierda jajaj cambiando cargador tiene el mute Está abierto Está abierto, o sea Se ha detectado un escáner Si efectivamente tiene Una cámara ahí ¡Puta madre! ¡Qué susto me ha parido! ¡Buenísimo! ¿Entró? ¡Woo! Para que sea serio Oh ya lo cerraron? Si, solo se ha abierto la edad ya Oh no Que maldito Que maldito Son dos por principal, primer piso Uno esta detras del mostrador Y el otro esta por donde tu entras siempre O donde siempre te guardas con cabera Mate el que estaba ahi Oh por dios En el pasillo Esta caminando hacia la puerta grande Ahi esta a su izquierda Oh por dios Que huevo, no habia hecho eso Oh ya lo vieron What the fuck ese man Es el problema de la escalera No sabe si esta arriba o abajo A la derecha a la izquierda Uff Ese man que onda weon Ok A ver buscamos aqui adi Ya se la envia yo Uy buena Ah vale Yo necesito es memoria RAM Si creo que ya me estoy quedando corto de RAM No ves, no, no, no No he tenido el... Hay una ahí con Oji El principal dos piros El principal dos piros ¿Primer piso? Si Y por... No se como se llama eso Papeleo Uy bueno cerdito El cerdito de hizo la partida Esos eran mios piro Uy Uy aquí esta aqui adentro detras de... de fotocopiadora ¿Pero hay alguien mas? Si Alguien detras de fotocopiadora Si Alguien detras de fotocopiadora Solo esta Vos era ese atacante eso Si vengo que era ese weon Allá esta el piro y aqui tengo difícil Por ahi Listo Listo Te diria que te encerraras pero ahi esta como difícil weon Si Si Tengo uno de vida Literalmente Si te puedes abrir y hacer ahi en... Angulo estrecho Igual no tengo muchas camaras asi como para ver Oh por dios ¿Donde? En principal Principal si En vestibulo Ay que mal paria oiga Ish Era por ti weon Si ya Ya... Ya perdió la de tiempo Al menos 15 segundos Tengo que cogerlo y tirarse por... Por bobea Por video Último agente aliado a en pie Uy Puta Ya abajo y abajo 5 segundos y fuera ¿Plantando? ¿Donde? Cámaras, cámaras Ya 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 Hueputa Perfecto Hueputa Localicen el desactivador y destruyanlo Listo Listo No hay cámara, no es ahi Si, estaba la cámara de estima Ah si, estaba esta, si ¿Te ha hecho? ¿Te ha hecho? A la emoción Un estima Miércoles Miércoles Deja fracasada, defensores neutralizados Hace el número que había cámaras Había cámaras Dice Si, estaba la... La tuya no? La tuya no? La tuya no? Si... No vamos ganar ni dios Mejores que jesús Mejores que chuchín Vea, comenzamos Vamos a matar Bien, por eso, por eso Otra otra en esa venta Tronando. Tronando a la derecha Interrogó? Oh por dios Bien, bien, bien Que porquería es esa Se salió Se salió Se salió a interrogarlo Es que estaba ahí de papayazo Si, ya, ya Fue muy marica también Vaya Aguantemos que ahorita la teníamos segura Y Y blue set Me voy a ponerme a mirar cámara Me largo No me acuerdo de aquí Ya, ya, ya debe estar por azul No, no, si no Pues ahí lo que intento Entrar por donde tú te escondes Con cadera ¿Por donde matar? Por garaje tal vez, no sabría Ah, sí, 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 sí Eso tiene sentido Queda el último Queda el último Ya había uno y lo mató este ¿Puedes escucharlo por azul? Por el noroeste Tira azul, azul Ay, puta madre Voy a cambiar de arma Preciso Faltan 15 segundos Una, 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 una Va pancillo, va pancillo Faltan 10 segundos Plantando, plantando, plantando No se ven la cámara, no se ven, no se ven Tal vez que tal todo Buenísima Oh, por dios Buenísima Uff, empate No, pues ya en el momento en el que muere Pibi Ya Sí, ya, ya se Se les cae la estrategia Mi madre está, está carreando, que a miedo Bueno Ya está ¿Cómo fue pedido por el satanás? Uff Acabas de entrar ¿Tenemos con que abrir? Creo que no tenemos con que abrir ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? ¿Puedes abrir? No, no, ahí Por favor, no abrir No puede, no puede romperlo Me puse muy nervioso No, no, tranquilo, tranquilo No, tranquilo, tranquilo Elis Esperar si de pronto Uy Puede poder romperlo Hay un piro ahí en agua Un 4 Otro detrás de la mira Tres en agua Tres pichorias en agua Tres pichorias en agua No lo destruye esa perra Dice Desplegar los discos Discos de espinas Activen No hay un lado, tu izquierda Superman ¿Tiene alguien de atrás de la mira? WTF Entra, entra Entra, entra Entra, entra Está muy peligroso ah que perro pipi pipi bien bien puta madre me mato pipi parmi se fue puta que onda si esta muy animada ni eso no 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 por eso no la pipi ah si es el pipi que porquerias y re tóctico que mal parido marica 17 por dios que putas es el equipo es el equipo creo que en el yo tengo también timor cambio el cargador ay no por dios se empezó se empezó pipi de donde coño ya sabe pero que entro por principal recargo el enemigo ha localizado una bomba hay gente en azul y parece que hay un escudo ah yo no tengo cifor marica yo tengo granadas donde abro donde abro aquí no hay un montaña en pin 4 no creemos que caiga sobre ellos cargando munición ojo atrás ojo atrás van a hacerlo no se si mandarme el C4 ahí no se si mandarme el C4 ahí no se si mandarme el C4 ahí voy a cubrir atrás porque si tenemos muchos perros atrás vienen enemigos no 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 50 segundos aguantemos aguantemos vamos a protegernos alguien está dando la vuelta estoy aquí atrás es montaña es montaña si me matan ya saben bueno ya el BVC lo mato no no mato a otro azul vienen dos montaña solo faltan 15 segundos queda el BVC vaya solo queda ese mal wow vamos muchachos wow buenisima muy buena muy buena uy madre que personaje mio si es negro oiga es negro es negro es negro ah suerte es perfecto a ver aquí no hay nadie estoy recalado mira la ropa ahí vamos vamos BVC se prendió abierto tienen ahí intentaré hacer pero con el dimos que hay un hay un hay un mute pero no veo el mute acá se que hay un mute si le veo no veo no me estoy recalcando me disparan por la puta drone ya murió pipí ya murió pipí ya murió pipí ya murió pipí bueno 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 perfecto a través de la pared acá cuantos hay ahí hay al menos dos escucho a través de la pared de donde que vena a través de la pared de intersector en la sección vamos a ver ahí no que se hay no que se salió ahí lo veo dejé en el piso el que salió listo dónde está está en la bombada dentro hay mierda sí ahí muerto hijo de perra Buenísimo enemigo eliminado por los atacantes Uy, y me robó el MVP Mame, 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 mame Me robó No, puede ser, Rito tuvo 5 ayudas Casi lo alcanzo mal parido No mal tuvo 5 ayudas Oiga, que porquería Le saqué 20 puntos 40 40